Mira, es esto. Lo repartían en la Casa Encendida, que es un lugar donde hacen exposiciones y talleres y encuentros muy chulos que hay en Madrid. Y se celebraba el día del cómic, un poco una fiesta sobre el cómic y tal. Y esto era un folleto que lo repartían ahí, que me pareció muy chulo, muy chulo, muy chulo. Es como una guía básica del cómic, de Mauro Entrialgo. No sé si lo conocéis. ¿Conocéis a Mauro Entrialgo? Es un dibujante mítico. Ha colaborado en muchas revistas. Un día, si queréis, podemos echar un vistazo a su trabajo. Hoy solo me quiero centrar en este folletito que repartían ahí en la Casa Encendida, que me ha encantado la idea. Felicito a los responsables porque me parece muy bonito, muy bonito. Muy bien, además muy bien editado. Se despliega, es muy chulo. Dice Mauro Entrialgo, una onomatopeya es una palabra que imita un sonido. Ah, espera, ¿tendrá un orden? Supongo que sí, ¿no? Por el cual se abre, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. La verdad que es un formato muy bonito este, ¿eh? Muy cómodo. Sin encuadernación ni nada. Me encanta. Si algún día me planteo alguna publicación así, me parece un formato muy bonito. Es bastante chulo, ¿eh? Además se ve agradecido. Esto es una 5, ¿eh? Sí, para contar historias y, ¿sabes? Porque a veces la encuadernación es un poco rollo, pero me gusta. Vale, venga, vamos, que me lío con cosas que no... Venga. Vamos a hacer una pequeña lección básica. Dice Eric, me encanta tu canal de Twitch. Está súper genial. Muchas gracias, Eric. Una onomatopeya es una palabra que imita un sonido. Consejo. Incorpora onomatopeyas en tus historietas para hacerlas más emocionantes. Puedes usar algunas que hayas visto en otras historietas. Bang, bang, crash, splash. Truco. Inventa tus propias onomatopeyas para conseguir efectos humorísticos. Chaf, chof. Sí, es verdad. Esta está muy guay. Yo tengo que reconocer que no soy muy de usar onomatopeyas en mis historias. No me preguntéis por qué, pero he visto autores que las usan y es una pasada. El elemento onomatopeya, a mí me parece que bien utilizado, te mete mucho en la historia y está muy guay. Yo no sé por qué. Es algo que... es una manía que tengo. No suelo utilizar onomatopeyas en mis historias. Siento como que el lector tiene que imaginarse ya el sonido. Si tú ves a un personaje caer y darse un golpe, prefiero que el lector se lo imagine en su cabeza. Pero es una cuestión de gustos, ya digo. Las líneas cinéticas. Son rayas que simulan el movimiento de algo. Consejo. Usa líneas cinéticas para hacer más dinámicas tus historietas. Así, no está mal. Pero así, todo parece moverse mucho más. Sí, 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 sí. Es verdad. Un aviso. ¿Qué ha pasado? Ana María Morillos, te acaba de seguir. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a seguir. A ver qué más encontramos por aquí. Oye, me encanta esto, eh. Tengo que decir, eh. Felicidades a la Casa Encendida porque me parece una iniciativa muy guay. Todos sabemos que en una historieta el bocadillo o globo es una línea que delimita aquello que dice el personaje al que apunta. Vale. Truco. Para que te quepan bien las palabras, rotula las letras siempre antes de dibujar el globo. Así no. A mí me gusta mucho dibujar estas letras. Así sí, a mí me gusta. Vale, esto es muy básico. Dibuja antes el texto y luego la línea del bocadillo para que sepas que el espacio va a estar bien. Bien, es bonito que respire. Y mira, un consejito que os voy a dar. Que a veces no se tiene muy en cuenta, pero la estructura del texto dentro de un bocadillo es bonito que se vea siempre para que de alguna forma mantenga la forma del bocadillo. Esto no sería muy correcto. Vale. Tener ahí un bocadillo y de repente creamos aquí unos espacios un poco feos. Entonces es mejor eso. Línea menor, más creciente, más tal, para que mantenga un poco la forma del bocadillo. Y que respire un poquito también. Vale. Que respire un poquito. Aunque eso ya va en gustos. Y una cosa que también digo siempre, bocadillo, hay que tenerlo siempre en cuenta cuando haces el croquis principal. Porque los bocadillos componen el dibujo también. O sea, son un elemento más del dibujo. Gente que lo hace, eh. Y bueno, si le funciona, ok. Pero yo no aconsejaría nunca plantear una viñeta o una escena. Y después ya dibujada y tal, añadir el bocadillo al final. Como si fuera una especie de pegote, ¿sabes? No. El bocadillo es un elemento más que compone dentro de la viñeta. Por lo tanto, es bueno que lo tengamos en cuenta de primeras. ¿Dónde va a ir el bocadillo, el texto? Y además, os digo una cosa. Y esto es un poco truco de dibujante. Dice Bowman. Eso pasa mucho en los cómics de superhéroes. No planifican el texto siempre. Pues mal hecho. Y además, una cosa que... Sí, tienes toda la razón, Bowman. Y una cosa que también, esto ya es un poco truco de dibujante. El bocadillo te puede ahorrar mucho de dibujar. Si tienes que dibujar una escena con mucho detalle, pues todo lo que va detrás del bocadillo, pues eso que te ahorras de dibujar, ¿sabes? Y eso, siempre que esté justificado y esté bien, pues también hay que tenerlo en cuenta. Dice Nacho. Si se hace al contrario, luego toca cambiar tamaño. Con Photoshop o similar y queda raro. Sí. El bocadillo siempre tiene que estar en el croquis planteado ya de primeras. El bocadillo es un elemento más del dibujo, que compone con el dibujo. No lo dejéis para el final porque es una cagada. Bueno. A ver, ¿qué consejo nos da Mauro en Trialgo? Consejo. Con las historias se pueden contar historias que te inventes, pero no solo eso. También puedes contar algo que te ha sucedido, por ejemplo, una visita a un parque temático. Algo que te han contado, por ejemplo, algo que le pasó a tu abuela en el mercado. Algo que te gustaría hacer, por ejemplo, viajar en el tiempo. Algo que sabes hacer, por ejemplo, la receta de un postre. Cualquier cosa que se te ocurra puede contarse con dibujos y palabras. Y si te fijas, verás que incluso esta guía que acabas de leer es también un cómic. Tengo la sensación de que esta es la última página y me he saltado un par. Lo cual me dice que, no sé si yo hubiera planteado, a ver, porque si esto se abre así, el orden tal vez no está muy bien planteado. A lo mejor yo las hubiese numerado. Hubiese numerado las, a lo mejor... Sí, porque está un poco desordenado. Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo. Me parece además muy chulo esto que comenta aquí Mauro. El cómic te puede servir tanto para contar historias que te imagines. Contar cosas que te hayan pasado, incluso vidas de gente. El famoso cómic biográfico que ahora se lleva tanto y que me parece un medio genial para poder contar historias. Y rescatar un poquito relatos y crónicas. Y por supuesto el cómic didáctico. El cómic que te explica cosas. Que también me parece... Bueno, pues... Que es otra finalidad que tiene el cómic. Por ejemplo, de una receta o de un... Los típicos cómics que te encuentras en los aviones. Cuando te dicen cómo ponerte el chaleco salvavidas. El cómic tiene esa especie de lenguaje universal que te permite, bueno, pues poder explicar cosas a través del dibujo. Un lenguaje más universal que todo el mundo pueda entender. Que no necesariamente son aventuras, ni son... No, son... Puede ser directamente, pues, explicarte cómo ponerte el chaleco salvavidas. Cómo cocinar un pastel. Pues también tiene esa utilidad. Bueno, vamos a ver las dos últimas páginas. Dice... A ver... Las historietas emplean dibujos y textos para contar una historia. Pero, consejo. Si ya hemos explicado algo con un dibujo, no hace falta volver a contarlo en el texto. Así es repetitivo y aburrido. Mientras tanto, en la otra parte del mundo, así contamos lo mismo pero de forma más ágil. Pues este consejo es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Algunos que hemos visto, se nota que está un poco enfocado a todos los públicos, ¿no? Pero este, concretamente, que comenta aquí Mauro, es muy buen consejo. Es un consejo que, vamos, les vendría muy bien a más de un profesional. Porque sucede mucho, ¿eh? A veces somos un poco redundantes. Lo que ya viene en el texto, no hace falta contarlo en el dibujo. No te repitas. Y un poco jugar a ese equilibrio entre lo que cuenta el dibujo y lo que cuenta el texto. Es un reto a veces incluso para los profesionales, ¿eh? Última página, que vamos a ver. En los cómics, las expresiones faciales de los personajes son muy importantes porque nos comunican sus sentimientos. Felicidad, maldad, tristeza, cabreo, aburrimiento, risa... Truco. Cuando no sepas cómo dibujar una expresión, ponla tú mismo frente a un espejo y analiza las líneas que forman tus ojos, cejas y boca. Totalmente. Los animadores, bueno, animadores, dibujantes, en fin, suelen tener siempre, yo lo tengo, ¿eh? Un espejito de mesa para poder poner caras cuando tienes dudas sobre alguna expresión facial. Un día podríamos hacer un tutorial o un vídeo sobre expresiones faciales.